Año 1491, la promesa de la reina Isabel la Católica de no cambiarse de camisa hasta la caída del reino de Granada parece ser que ha sido la fuente de inspiración del tema No te cambies, no te cambies que con tanto éxito, que con tanto éxito interpreta la popular cantante Urraca de Trastamara No te cambies, no te cambies Bueno, año 1492 1492, Cristóbal Colón descubre América y no lo declara Hacienda Este caprichito del descubrimiento me va a costar un huevo, declaró Eso del huevo no ha entrado Pues que estudien Venga, lees Sánchez 1493, al año siguiente, inmediatamente después Ya, no, estoy viendo Sí, pasamos de año, esa no... No te ha gustado esta No, esa no me ha gustado, pasamos de año Ah, no Los Reyes Católicos... Espérate, voy Año 1900... No, joder Ya, ya va Que es que corrió yo mucho con el tiempo He apretado acelerado como de regreso al futuro Entonces me he puesto ya en un año que no debe ser Que yo tenía que decir ahora mismo A ver Año 1494 Los Reyes Católicos se separan Tenemos la exclusiva Isabel ha declarado sobre Fernando Tanto monta, tanto monta Y la verdad es que tampoco monta tanto Es noche vieja, Sánchez Bien, año 1516 Casi, ni nos acordamos ya, pero La Santa Inquisición condena a la hoguera por practicar la magia y la brujería A los súbditos de la Corona de Castilla Doña Aramis Fuster y Don Rapel de Montoya Ambos, acojonaditos, negaron poseer tales poderes Y aseguraron que lo hacían únicamente por aumentar su patrimonio La pastilla pa' Muñoz Año... ¡Papaganda! Año 1605 Ana Rosa Cervantes Saavedra publica Doña Quijata de la Mancha Y es acusada de plagio por un manco de lepanto La gente de este siglo tiene mucho morro, declaró Ana Rosa Sin especificar a quién se refería Sánchez... Bien, seguimos, continuamos, continuamos, continuamos Bien Año este... Bien, año 1453 Bien Se termina la guerra de los 100 años porque nadie ya se acuerda de por qué empezó Año 1520 Fernando de Magallanes intenta ser el primer hombre del mundo Espérate, repito Año 1520 Fernando de Magallanes intenta ser el primer hombre que dé la vuelta al mundo yendo a Georgie Dan con Georgie Dan Pero se le adelantan Año 1789 La revolución francesa proclama la libertad de los hombres y sobre todo... Esa era mía, Sánchez ¿Esa es tuya? Sí, capítulo Ah, es que como no pone aquí, es mía Ya la he hecho tuya Pero vamos No, pero como... Es que esta la dachaste, pero luego dijiste que la iba a hacer solamente hasta aquí Ah, o sea... Hasta donde el punto Ah, esto, aquí Donde pilla Aquí, ¿no? Sí, el 6702 tuyo y el 789 A ver, por favor, patatas Sí Bien Sí, pigüini, kipigüini o sí, pigüini ¡Tancamusta! El científico español Telesforo de la Jeta inventa el recibo de la luz 150 años antes de que Edison invente la bombilla Año 1789 La revolución francesa proclama... Año 1789 La revolución francesa... Año mil... Año Y así te puedes tirar hasta 100 años más Año 1789 La revolución francesa proclama la libertad de los hombres y sobre todo la de las mujeres Con la toma de la pastilla Bien Año 1808 Año 1808 Los españoles se rebelan contra el invasor francés y mandan a... ¡Vamos otra vez! Como pasan tanto año por medio se entran... ¡Parenta uno! Gracias, Navidad Año 1808 Año 1808 Los españoles se rebelan contra el invasor francés y mandan a Anelka al Olimpí Marsella Año 1890 Un grupo de científicos asegura que está a punto de descubrir un revolucionario combustible que será llamado gasolina El gobierno espera con expectación que se confirme el descubrimiento del mencionado carburante para subir su precio Año 1935 Fallece en trágico accidente el gran cantante de tangos Carlos Gardel Sus últimas palabras antes de expirar fueron... ¡Chan! ¡Chan! Año 1988 Dirigentes de Alemania del Este declaran sobre la caída del muro de Berlín No se cayó, cojones, lo tiraron a propósito Pero en alemán Esto en alemán O sea, que lo dijeron en alemán o lo tiraron en alemán No se cayó, cojones, lo tiraron a propósito Ya, este bug en de cag en el dinero O podría ser Valdascaen Valdascaen A dirigen de cag en de que te escamocho, muchacho Siguiente Año 2020 Einte Año 2020 Einte Al Gore sigue diciendo que hay que volver a contar los votos de las elecciones presidenciales Pobre, pobre ¡Bah, Dios! ¿Por qué no... si te parece... Ha dicho Pokéno o Pokémon No lo sé Es que te estoy confundido Es que como Nochevieja y Noche... Si sigues mirándome así van a tener que presentarnos Uy, qué peligroso está Sánchez La pastilla de Muñoz Que estoy podrío ¿Queréis ver el principio? El principio estaba muy bien el primero que hemos hecho Y luego la continuidad del otro No, vamos a ver Vamos a ver Estamos grabando Estamos grabando Chicos, chicas, chicos, chicas, chicas Hola, cada noticia igual Estás muy seria tú La que estás ahí en el córner Chicos Rubia Bueno No, hombre ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Bah, bah, 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 bah! Volvemos a leer todas las noticias y vosotros igual, ¿vale? Igual que antes Esto te voy a decir una cosa Es como el bus, pero con lucecitas Revenidísimos Cinco y sanción administrativa ¡Vamos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Estamos en fin de año, Sánchez Estamos en la... ¡Fiesta! ¿Pero tú eres tonto? Es fin de año, Sánchez Es una noche importante Es una noche de alegría, de diversión De confeti Es una noche divertida Que está todo el mundo ahí en sus casas pasándola Bien, señoras y señores Muy buenas noches Y bienvenidos a todo... ¿Y esta pandereta? Ahora vas y lo cascas Bien, señoras y señores Muy buenas noches Y bienvenidos a la noche vieja Más vieja Del año nuevo Más nuevo Anda La más vieja de la vieja Y el nuevo del más nuevo Oye Además, esta noche vieja Hacemos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esta noche vieja, Muñoz? Porque es fin de año, es fin de siglo y es fin de milenio Y por ser precisamente, Muñoz Por ser precisamente... No me lo sé Por ser precisamente Estas tres cosas Todas en una En una Hemos querido venirnos a 12.000 kilómetros de la Tierra Para celebrar en este transbordador espacial Esta fiesta tan especial Esta fiesta tan especial Sobre Alterno Sánchez A sus órdenes Descansa, chaval, descansa Lo que sí les parece Vamos a hacer un viaje en el tiempo Bien Nos abrochamos los cinturones bien Porque vamos a hacer un repaso A las noticias Más importantes Del último milenio Muchísima atención Enero, enero Niña que pregunto y luego... Atención Enero del año 1001 Los relojes de arena se retrasan Y presentan mal funcionamiento A consecuencia del efecto mil Año 1076 Doña Jimena Díaz Esposa de don Rodrigo Díaz de Vivar Más conocido como el CIC Campeador Acaba de dar a luz a su primera hija A la cual llamarán Marujita Díaz de Vivar Muñoz Sobre cargo Muñoz Sobre Alterno Sánchez Alfonso X El sabio concursa en 50 por 15 Y al perder en la segunda prueba Pasa a ser simplemente Alfonso Es que no lo he entendido ¿Puedo pedir el comodín del 50%? Sobre cargo Muñoz Año 1275 El mestre de jugularía Mestre 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 de jugularía Después de media edad media Girando con su exitoso Mioz y Castilla Aragón Tour de verano Se retira en busca de inspiración Para preparar nuevo cantar y declara Preferiría no repetirme un siglo más Cantando las aventuras y desventuras De tan noble caballero Que si es Mestre cantarlo Se canta Pero cantarlo paná Vive Dios Que es tontería A ti de pequeño No te anda una buena paliza Bien Año 1302 Niña silencio Que luego pregunto Si es que Año mil ¿Te lo sabes? No me lo sé Año 1302 La Santa Inquisición Suspende de empleo y sueldo A uno de sus empleados Ay Sánchez Con feti para Sánchez Venga Riégame con la inteligencia sabia De la madre naturaleza Ahí ya Ahora Toma y te cebas tú solo Año 1302 La Santa Inquisición Suspende de empleo y sueldo A uno de sus empleados Por llevarse trabajo a casa ¿Qué pasa? Que se quemaba en su casa cosa también Qué desgraciado Año 1362 La señorita Catalina Genoveva Lo que quiera que yo pago ¿Cómo? Catalina Genoveva Lo que quiera que yo pago Actual Miss Las Navas de Tolosa Ha protagonizado el escándalo De la temporada Al posar desnuda De tobillos para abajo Para la revista Semana Cortesana Año 1402 El popular juglar Ludovico Alejandro Sán El Viejo Permanece por sexta semana consecutiva En primer lugar De la lista de los 40 trovadores Con su tema Ricardo Corazón de León Partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!